Muy bien, como ya mencionó Ivette, mi nombre es Marilena Batz Sánchez, yo formo parte del área de operaciones en GeneXus México y el día de hoy estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes para poder presentarles una pequeña demostración de lo que hace la herramienta y del potencial que tiene. Antes de comenzar con la parte técnica, me gustaría platicar con ustedes sobre lo que es GeneXus nosotros como empresa. Así que vamos a comenzar. Nosotros somos una empresa de origen uruguayo, llevamos más de 25 años en el mercado. Nuestro propósito es simplificar el desarrollo de software automatizando todo lo que pueda ser automatizable. Esto con la finalidad de que podamos darle las herramientas al desarrollador o a nuestros analistas para que pueda hacer un mejor trabajo, un mejor desarrollo en menos tiempo, de mayor calidad y obviamente sin que se sacrifique toda toda esa parte de la calidad. Así que esto lo logramos mediante nuestro producto principal, el cual es GeneXus, el cual definimos como una herramienta de software para crear software. Actualmente nuestros principales mercados son Argentina, Brasil, Japón, México y por supuesto Uruguay. Contamos con oficinas físicas en Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos, Japón. Y estos puntos rojos que ustedes ven son nuestra amplia red de distribuidores que ya están presentes en prácticamente todo el mundo. Nos respaldan más de 100.000 desarrolladores. Es una comunidad muy amplia, como pueden ver, la cual está siempre desarrollando conocimiento en diferentes plataformas. Puede ser blogs, puede ser nuestra propia wiki que tenemos, foros, entre otras plataformas. Y también tenemos el respaldo de más de 8.500 clientes que han vivido esta experiencia de desarrollar con GeneXus y la verdad es que a todos les ha ido muy bien. Algunos de los valores del producto que nosotros les estamos ofreciendo es que nuestras aplicaciones son realmente multiplataforma. Estamos hablando de que en un mismo desarrollo ustedes ya tienen su proyecto y pueden desarrollar una aplicación web, por ejemplo, en un lenguaje C-Sharp o Java. Y esa misma aplicación, dentro del mismo proyecto, lo podemos migrar a una plataforma móvil, ya sea Java con Android o iOS, por ejemplo. Una ventaja es que nosotros también podemos hostear esa aplicación en servidores, por ejemplo, o directamente en la nube. Otra ventaja es que podemos conectarnos o utilizar herramientas de terceros, por ejemplo, una API. El de las más conocidas que tenemos es la de Mercado Libre. Por ejemplo, conectarse a un RP, a un SAP RP, o mediante web service, pues consumir otros servicios. Tenemos la facilidad de que nosotros podemos estar testeando nuestra aplicación en diferentes sistemas de administración de base de datos. Actualmente contamos con una amplia gama con la cual somos compatibles. Otro valor agregado al producto es que tenemos socios estratégicos con los cuales nos permite decirle no a la obsolescencia. Esto es, que Nexus hace 25 años que apareció en el mercado, obviamente no desarrollaba para Android o para Swift, no, para iOS. En ese caso, pues empezamos con pantallas verdes. Sin embargo, a través de los años, gracias a estos socios estratégicos que nos comparten de su tecnología, pues podemos ir desarrollando y adaptando conforme al avance de los años, ir desarrollando nuestra tecnología para que ustedes también no se queden obsoletos. Somos diferentes en el sentido de que describimos en lugar de programamos. Esto es, nosotros, nuestro cliente nos da una realidad, nosotros empezamos a modelar la realidad dentro del proyecto, la describimos en lugar de programar, GeneXus se encarga de todo lo automatizable y tenemos un proyecto que podemos mostrarle al usuario en tiempo real, funcional y desarrollado con la mejor tecnología. Esto también nos ayuda a que la curva de aprendizaje de nuestros desarrolladores o de nuestros analistas sea muchísimo más rápido. Estamos hablando de que en un curso que pueden tomar ustedes en nuestras oficinas de dos semanas, están tomando una certificación de analista en la herramienta. Si la prueban, básicamente ustedes van a poder desarrollar sus primeras aplicaciones en GeneXus. Posteriormente, dentro de seis a ocho meses, con un par de aplicaciones desarrolladas o con más experiencia, bueno, ustedes pueden tomar una certificación Senior y en ese caso ser ya analista Senior de la propia herramienta. También otro valor que nosotros tenemos es que no sacrificamos la calidad y tenemos una mayor productividad en los desarrollos. Por ejemplo, lo primero que hacemos es identificar las necesidades de nuestros clientes. Empezamos a modelar, generamos la aplicación y posteriormente en una aplicación ya funcional el cliente va validando todo lo que tenemos, ¿no? En esa aplicación si hay cambios, nuevamente identificamos las necesidades y el ciclo se vuelve a completar. A esto le determinamos como un desarrollo incremental, el cual vamos a ver a continuación. Bueno, sin más que decir, vamos con la demostración del producto. Así que aquí ya tengo adelantado un poco el ambiente, lo he creado. Sin embargo, para crearlo es muy sencillo. Simplemente voy al típico menú de File, New y crear un nuevo proyecto. En este caso, a nuestros proyectos, nuestro repositorio en donde estamos creando toda la realidad, lo llamamos Base de Conocimiento o Knowledge Base. Aquí le damos un nombre, guardamos un directorio, por ejemplo, un ambiente en que vamos a prototipar ya puede ser C-Sharp, Java y el lenguaje en que van a salir los mensajes. De este lado, yo les había comentado también que GeneXus es multiplataforma, así que dentro de un mismo ambiente, yo en este caso voy a desarrollar mi aplicación en C-Sharp con una base de datos SQL. Sin embargo, yo podría crear un nuevo ambiente y aquí me sugiere, por ejemplo, Java Oracle. Igual puedo conectar este mismo ambiente a un nuevo Data Store y estos son todos los que GeneXus es compatible con ellos. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy? Vamos a trabajar con una realidad que todo el mundo está familiarizada con ella. Es básicamente el ejemplo de un sistema de facturación para una empresa, la que ustedes gusten. En mi caso, a mí me gusta mostrarlo con una empresa que venda componentes de cómputo porque eso es lo que a mí me gusta. Entonces, para empezar a desarrollar este sistema, voy a comenzar con un objeto en GeneXus, voy a dar Control-N, voy a ir a este nodo de Common y voy a seleccionar este que dice Transacción. Aquí con este objeto Transacción lo que voy a empezar a hacer es a describir los objetos de mi realidad. En este caso, primeramente la factura. Aquí me crea la estructura de ese objeto en GeneXus. Aquí dentro de la factura lo que voy a estar haciendo es básicamente modelando o describiendo los elementos que componen esa factura. En primer lugar, voy a colocar un ID para esa factura. Vean que en automático ya GeneXus el primer elemento me lo sugiere como una llave primaria. Esto con la finalidad de que ese registro de la factura sea único, ¿no? Lo puedo dejar. Aquí puedo setearle algún tipo de dato diferente. En este caso lo voy a dejar como numérico y voy a buscar una propiedad llamada Autonumber. Ya sea que la busque de esta manera, que aquí está. O puedo utilizar algún filtro. Y aquí tengo. Se lo cambio a True para que yo ya no me esté preocupando en generar IDs en cada momento que yo registro una factura en automático. Me lo va a generar la aplicación. Bueno, en este caso ahora voy a seguir con los demás elementos. Por ejemplo, tenemos alguna fecha, clientes, productos, ¿no? Primeramente voy a escribir la fecha. Vean aquí voy a teclear punto y aparece en automático esta nomenclatura que me sugiere la herramienta que nosotros ocupamos mucho, ¿no? Que es el nombre del elemento y posteriormente alguna descripción. Entonces en este caso tengo factura y le coloco una fecha. Y ahora voy a buscar un tipo de dato que se adecue a lo que estoy utilizando. En este caso, un tipo date. Posteriormente voy a registrar a mis clientes. Voy a colocar un ID para mi cliente. Lo voy a dejar como numérico. Y finalmente un nombre para mi cliente. Ahora en este caso del nombre para cliente lo que yo puedo hacer es colocar un character. Puede ser de 20, puede ser de 30. O crear mi propio tipo de dato. En este caso le voy a dar, vaya la redundancia, un nombre a ese dominio llamado nombre. Y voy a generarlo que sea un character de 20. ¿Esto con qué finalidad? A esto en GeneXus le llamamos un dominio que como ya les había mencionado es como si nosotros creamos nuestro tipo de dato. Esto para posteriormente reutilizarlo. Por ejemplo, si más adelante yo sé que voy a guardar los nombres de los productos y quiero que un estándar, que todos los nombres sean un character de 20, entonces le aplico ese tipo de dato nombre, por ejemplo. Más adelante si llega un producto que tenga un nombre mucho más largo. Como es un estándar, solamente tengo que ir a cambiar el dominio a un character ahora de 30 para que empiece a reutilizar ese dominio o ese tipo de dato que yo creé. Bueno, supongamos que ahí yo ya terminé de generar el encabezado de esta factura. Ahora voy a ir con el detalle. En el detalle lo que voy a estar modelando es que mi factura puede tener una n cantidad de productos. Entonces en este caso, para modelarlo voy a crear algo llamado un segundo nivel. Para hacerlo doy control flecha hacia la derecha y ahí ya me creo. Lo que me va a permitir ahí la transacción es que yo pueda especificar una serie de productos para esa factura. Así que comienzo a escribir producto ID, lo voy a dejar como numérico, voy a poner el producto nombre. Vean que se llama igual que un dominio que yo acabo de crear, así que en este caso coloca ese tipo de dato, ¿no? Nombre. Posteriormente voy a poner producto precio y después en el precio voy a crear un nuevo tipo de dato llamado precio, un dominio, el cual va a aceptar decimales. Entonces en este caso voy a poner numérico de 10.2 y ahí ya se creó mi dominio. Si yo coloco aquí el mouse, vean que tengo precio numérico 10.2. Muy bien, ahora voy a crear un atributo en donde puede especificar la cantidad de productos que yo estoy comprando. Para eso no necesito colocarle que acepte decimales, así que lo voy a dejar como numérico de 4. Y finalmente voy a guardar en un atributo llamado factura total el cálculo entre los productos que yo estoy llevando con el precio total de esos productos que yo estoy comprando. Muy bien, ahí ya terminé de modelar las líneas de esa factura. Entonces ahora lo que necesito es calcular el total de mi factura. Para ello voy a regresarme al nivel de factura, voy a dar control hacia la izquierda y solamente voy a colocar la factura total. En el tipo de dato voy a reutilizar el dominio precio que he estado utilizando y ahí lo dejo. Muy bien, yo les había comentado que ahora para factura producto total voy a necesitar hacer un cálculo. Entonces en este caso voy a ir a la columna de fórmula, voy a seleccionar con estos tres puntos para que me abra este editor y me parezca un poco más cómodo ir editando las fórmulas y voy a colocar los atributos que van a participar en ella. Entonces coloco producto precio por la cantidad. Ahora en este caso voy a acceder al diccionario de los elementos que tiene GeneXus. Para hacerlo voy a dar control barra espaciadora y me aparece todo este diccionario de datos. Entonces aquí puedo buscar algún atributo que yo voy a utilizar, en este caso la factura producto cantidad y le voy a dar ok. Finalmente para calcular y hacer la suma de estos totales voy a dar, voy a colocar una función sum, pongo mi atributo factura producto total y ahí ya estaría mi fórmula. Este cálculo que yo voy a hacer. Ahora observen este asterisco que yo tengo acá, eso significa que no he guardado toda mi transacción, simplemente le doy save. Y lo que les quiero mostrar de este lado es que simplemente yo aquí lo que hice fue describir la realidad. Ahora si voy a la siguiente pestaña de Webform, lo que está haciendo aquí GeneXus es, con base a lo que yo empecé a describir me ha creado un formulario web, el cual yo lo voy a ver en ejecución en unos momentos. Este formulario es totalmente responsivo, de hecho yo puedo empezar a modificar sus tamaños de este lado, en esta parte que dice Responsive Sizes. Esto vean que yo no me tengo que preocupar por aprender a lo mejor alguna tecnología responsiva que está utilizando GeneXus aquí para generar esas pantallas, sino que en automático me lo está creando. Aquí vean que tengo el detalle en donde puedo especificar una n cantidad de productos y los totales, ¿no? Con algunos botones, entre otras cosas. Voy a regresar a la estructura y ahora simplemente le voy a dar ejecutar a mi aplicación. Y ahora cada vez que yo esté generando alguna transacción, o no haciendo alguna modificación que impacte a la base de datos, o cambie su estructura, GeneXus me va a mandar este análisis de impacto, en el cual va a estar indicándome los cambios que va a hacer a nivel de base de datos. En este caso, voy a tener una transacción la cual me está generando dos tablas. La primera tabla que va a estar generando es la de factura, con estos elementos, un ID, su fecha, el ID del cliente, su nombre. Voy a tener aquí un índice por llave primaria. Y esto sería la sentencia SQL que se está ejecutando y que yo me estoy ahorrando, ¿no? Vean que en realidad, pues, puedo saber a lo mejor poco de base de datos. En realidad, no todas las sentencias SQL que yo pueda tener. Esto es lo que está automatizando GeneXus y lo que va a ejecutar más adelante. Esto es meramente informativo, yo tampoco lo puedo modificar. Si yo detecto que tengo que hacer algún cambio, bueno, doy cancelar y regreso a la estructura de mi transacción para que yo pueda ahí verificar qué es lo que quiero. Bueno, y en este caso, yo les había dicho que para cada factura voy a tener una serie de productos asociados, ¿no? Entonces, en este caso, por eso es que GeneXus está creando una nueva tabla factura producto con esta distribución, en donde yo tengo una factura ID, un producto ID con una llave compuesta y todos los elementos de los productos y la cantidad. Vean que aquí también me está indicando que tengo una llave foránea hacia la tabla de factura mediante el atributo de factura ID y esta sería toda la sentencia SQL que yo voy a tener. Todo es correcto, así que le voy a dar crear. Aquí algo muy interesante es que GeneXus es una herramienta que está automatizando todo lo que puede ser automatizado. Ejemplo, la generación de código. Aquí si ustedes se dan cuenta en el output, aparece la creación de varios archivos necesarios o la generación de ese código, los ES, JavaScript, etcétera, que yo necesite para estar ejecutando mi aplicación. De igual forma, con el análisis de impacto, lo que nos podemos dar cuenta es que GeneXus normaliza mi base de datos hasta la tercera norma formal. Entonces, de igual forma, nosotros podemos obviamente saber las bases, tener las bases de bases de datos, el modelado y con eso mismo GeneXus nos va a empezar a hacer nuestras aplicaciones. Ahora, lo que tenemos aquí de este lado es un menú de prueba, es un HTML en donde voy a tener todos los ejecutables de mi aplicación. En este caso, como nada más tengo la factura, es la única que me coloca. Vamos a entrar a ver y este es el formulario web que yo les había dicho. Vean que aquí si yo lo empiezo a hacer un poco más pequeño, como si estuviéramos trabajando a lo mejor con un iPad o con un teléfono, el tamaño y las letras pues se van adaptando al tamaño de esa pantalla, ¿no? O sea, es un formulario totalmente responsivo con el cual yo puedo ir trabajando. Ahora, en este caso, el ID, pues yo ya no me preocupo porque le puse un autonomer, entonces va a estar generando ese autonomer cada vez que yo cree una nueva factura. Ahora, en este caso, la fecha puedo seleccionar el día de hoy, una pasada, la que yo guste. Aquí voy a colocar uno y alcanza a ver que había alguien llamado Alejandro en el chat, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí Alejandro, voy a poner, por ejemplo, un producto, un CPU y vamos a colocar que vale 4.500. La cantidad del producto, imaginemos que voy a llevar dos productos y aquí pongo producto total y vean que en este caso ya me está calculando en automático de acuerdo a las fórmulas que yo coloqué anteriormente el producto total 4.500 por 2 o 9.000. Eso significa que si yo empiezo a colocar más datos, por ejemplo, un monitor, pongo que vale 2.500 pesos, voy a llevar 3 y aquí ya me hace el cálculo y la suma del total. Voy a dar confirmar y aquí me aparece un mensaje en donde me indica que los datos han sido agregados. Vean que aquí yo tengo unas flechas de navegación. Si yo empiezo a navegar todos los registros, de acuerdo al orden me los va a ir mostrando. O por ejemplo, también tengo un menú de selección en donde yo puedo utilizar diversos filtros o también seleccionar directamente alguno que me interese y empezar a modificar. Bueno, en este caso, supongamos que ya le mostramos al usuario toda esta parte y nos dice que todo está perfecto, solo que él empieza a notar algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, a él le gustaría que la fecha ya viniera en automático, a lo mejor sugerida la del día de hoy. Le gustaría de igual forma un catálogo de clientes en donde yo pudiera seleccionarlos y no tener que estar colocando un ID, un nombre a mano, ¿no? O por ejemplo, también un catálogo de productos en donde yo pueda seleccionar todos los productos que pertenecen a esa factura. Y de igual forma, un control en donde yo pueda generar que el producto cantidad pues no quede vacío, sino estos cálculos pues jamás se van a hacer. Ok, con todo eso ya especificado por el cliente, voy a regresar a mi aplicación y voy a empezar a darle mantenimiento a la misma. Entonces, en este caso, para hacer las validaciones dentro de mi transacción de factura, lo que voy a hacer es ir a esta sección llamada reglas, en donde yo voy a tener las validaciones, las reglas del negocio y voy a empezar a describirlas ahí mismo. Yo les había dicho que por defecto quiero que aparezca la fecha del día de hoy, entonces voy a colocar esta regla llamada default. Voy a buscar el atributo, por ejemplo, factura fecha, que es el que quiero aplicarle un valor default y el valor default de una variable de sistema que me trae el día de hoy. Finalmente, para la validación de que no quede la cantidad vacía, voy a colocar esta regla llamada error, voy a colocar un mensaje, por ejemplo, la cantidad no puede ir vacía y finalmente una condición de cuando quiero que se ejecute esa validación. En este caso voy a buscar factura producto cantidad, que es mi atributo y es en el caso de que esté vacío que se ejecute esa regla. Ahí ya terminé con las validaciones, voy a dar control S y ahí guardé mi transacción. Ahora voy a crear los catálogos tanto de cliente como de producto. Voy a dar control N y nuevamente voy a crear una transacción ahora llamada cliente. Para cliente voy a teclear punto nuevamente y vean que como ya existe ese atributo de cliente y tanto el de cliente nombre, pues me lo sugiere. En este caso nada más lo selecciono, voy a buscar nuevamente su propiedad de autonombre, se la voy a poner en true y voy a colocarle un cliente nombre. Si a mí me interesa guardar más datos de mis clientes no hay ningún problema, yo lo puedo hacer. En este caso, por ejemplo, voy a colocar la dirección de mi cliente. Ahora en este caso puedo poner a lo mejor un barchar o especificar algún char, acter, entre otro tipo de datos. Sin embargo, en Genesos tenemos también nuestros propios dominios llamados dominios semánticos, los cuales tienen como finalidad pues que nosotros interactuemos directamente con ese campo. Por ejemplo, en un navegador web, si yo le doy clic a ese campo llamado dirección y tengo una dirección válida, me va a abrir Google Maps y va a aparecer la dirección en pantalla. El mismo caso que si estoy trabajando en una aplicación con Android, por ejemplo, con iOS, le doy clic a esa dirección y me va a abrir alguna aplicación que yo tenga instalada para mostrar los mapas. Por ejemplo, algún Google Maps o alguna otra que yo tenga. No es el único dominio semántico que yo voy a ocupar en este caso y que les quiero mostrar otros. Por ejemplo, puede ser un teléfono y voy a colocar el dominio phone. En el mismo caso, si estoy trabajando con un dispositivo móvil, entonces le doy clic a ese teléfono y me va a aparecer el teléfono del cliente para que yo directamente le pueda hablar. Puedo tener también un email y finalmente voy a colocar una foto para mi cliente para que se vea un poco más bonita la aplicación. En este caso, simplemente voy a elegir un tipo de dato image y aquí voy a guardar la transacción. Voy a crear ahora el catálogo de productos. Voy a seleccionar la transacción. Voy a crear producto. Le doy crear y voy a colocar de igual forma los atributos que anteriormente ya habíamos colocado. Producto nombre, producto ID y finalmente el precio. Ven que en automático como ya estaba guardado el tipo de dato, pues me lo sugiere. Si no, también lo puedo cambiar en esta parte. Simplemente para producto ID le voy a cambiar que es autonómara true y voy a guardar la transacción. Bueno, ya terminé con todos los cambios que había detectado el cliente, así que ahora se los voy a mostrar. Voy a dar clic en run y nuevamente como estoy haciendo una reorganización de la base de datos, pues aquí me aparece todo lo que va a cambiar. Por ejemplo, para el caso del producto va a crear una nueva tabla llamada producto y aquí nada más me está mandando un warning. Hay que ser muy atentos con lo que nos mandan esos warnings. Por ejemplo, este no me afecta nada, solamente lo que me está diciendo es por cada producto ID que tú hayas colocado anteriormente en tu transacción de factura puede ser que haya diferentes valores para producto nombre y producto precio. Eso lo que quiere decir es, nosotros creamos una factura 1 donde teníamos 1 CPU, 2 monitor por ejemplo. A lo mejor en alguna otra factura yo coloqué 1 mouse. Entonces ese ID de 1 monitor, 1 mouse puede ser que alguno de esos datos se pierda porque también GeneXus cuida esa integridad de los datos y los migra hacia esa nueva tabla. Entonces en este caso nada más me está informando que puede ser que se pierda algún dato. Entonces ahí debo de tener cuidado. De igual forma me está mandando lo mismo para cliente y otros detalles, otro warning en donde me dice, ah ok, como voy a estar migrando los datos, para el caso de la dirección, el teléfono, email y la foto, pues tú no tenías valores. Entonces simplemente los voy a dejar vacíos. Eso no me está afectando, así que esos warnings simplemente los voy a tener a tomar como tal, un warning, ¿no? Antes de pasar a lo siguiente, vean la estructura del producto, lo que me está creando, los índices y finalmente la estructura SQL que va a estar ejecutando. Mismo caso para cliente, todos los atributos que está creando para la tabla de cliente, índices variable primaria y la estructura SQL. Finalmente vamos a ver qué es lo que está haciendo los cambios para factura producto y para factura. En el caso de factura producto ya está detectando que hay una llave foránea, aquí lo podemos ver, que va hacia la tabla de producto. En este caso lo que está haciendo de este lado es eliminar producto nombre y producto precio y solamente dejando producto ID en el contexto de la tabla, porque eso significa que ahora producto nombre y producto precio pues van a ser inferidos, ¿no? Mismo caso para la tabla de factura. Aquí lo que está haciendo es detectar que hay una llave foránea en la tabla de cliente, aquí me lo está poniendo y nuevamente simple y sencillamente va a eliminar cliente nombre del contexto de esa tabla, ¿no? Y esto sería toda la estructura SQL que yo me estaría ahorrando de ejecutar. Como todo es correcto le voy a dar a organizar y vamos a verlo en ejecución. Así que como pueden ver simplemente volví a describir la realidad, hice algunos cambios que el cliente me validó de una manera previa y ahora ya lo estoy colocando, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver qué es lo que está ejecutando. Voy a abrir primero mi transacción de cliente, voy a ver en el seleccionar y vean que aquí ya tengo a Alejandro, ¿no? Le puedo especificar alguna dirección. Les voy a colocar la dirección de las oficinas en donde podemos atenderlos con todo gusto, algún teléfono y un email, ¿no? Alejandro arroba gmail punto com. Y finalmente voy a colocar una imagen. Y aquí ya tengo la información de mi cliente Alejandro ya actualizada, ¿no? Aquí me dice que los datos han sido actualizados. De igual forma voy a agregar otro cliente. Acuérdense que nosotros habíamos especificado un ID como autonoma, así que no me preocupo. Alcanzo a ver que había alguien llamado César. Espero que no me haya equivocado. En este caso voy a dejar la dirección vacía, a lo mejor el teléfono si lo especifico, su email vacío y la foto voy a colocarle una foto a César. Si veo aquí en el seleccionar, vean que aquí tengo los datos. Puedo seleccionar a César y en dado caso pues empezar a modificar toda su información, por ejemplo. Ahí le estoy especificando un correo. Le doy a confirmar y ahí me dice que los datos han sido actualizados. Ok, vamos a ir con la transacción de producto. Voy a dar seleccionar y vean que efectivamente aquí están todos los datos que habíamos guardado anteriormente. Yo puedo agregar otro dato, por ejemplo un mouse que cueste 340 pesos y le voy a dar confirmar. Si doy a seleccionar vean que aquí efectivamente está la información del mouse. Por último vamos a ver los cambios que hizo en factura. En primer lugar vamos a notar que las validaciones ya se empiezan a ejecutar. Por ejemplo, esta regla default que yo coloqué en donde le vamos a dar un valor ya previo a fecha, ¿no? Que es la fecha del día de hoy. Si yo la quisiera cambiar pues no hay ningún problema, puedo hacerlo. Voy a tener un ID del cliente. Ahora ya no puede escribir el nombre porque va a ser un campo inferido. Y aquí puedo seleccionar, por ejemplo, voy a colocar a César. Voy a dar un tab y ahí ya me aparece la información de César. En dado caso de que yo quisiera empezar a ver su dirección o su teléfono en la factura, sin ningún problema yo puedo empezar a colocar esa información y pues van a ser inferidos. En este caso yo puedo empezar a especificar también todos los datos de los productos. Voy a seleccionar, por ejemplo, el mouse. Y aquí vean que me traen automático todos los datos para ese producto, ¿no? Voy a tener un producto cantidad en tres y vean que efectivamente las fórmulas ya se están ejecutando. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo dejara, por ejemplo, vacío ese campo? Voy a dar 1 CPU. Ahí lo dejé vacío y me dice que la cantidad no puede ir vacía. Esa es una regla de negocio que nosotros habíamos especificado antes, una regla error en donde no puede ir vacío ese campo. Entonces le voy a colocar 1 y ahí está. Algo interesante es que si yo, por ejemplo, coloco un ID7, que es un producto que no existe dentro de mi catálogo, yo le voy a dar un tab y aquí me marca ese error que precisamente no existe ese producto. Entonces yo puedo o tengo que especificar un producto que exista y ahí está, ¿no? Mismo caso para el cliente. Si yo quisiera, por ejemplo, especificar un cliente que no existe, también me marcaría ese error. Aquí me dice que los datos han sido agregados, un seleccionar y aquí efectivamente están los datos para esa factura. Muy bien. Ahora ya mi cliente está satisfecho hasta el momento con todo lo que ha visto. Sin embargo, a él le gustaría tener un look aquí un poco más bonito. A lo mejor hay unas pantallas que me permitan trabajar con esa información que esté relacionada, en donde haya algún filtro, algún paginado, una pantalla de altas, bajas y cambios en donde sea un poco más fácil trabajar. En GeneXus tenemos dos opciones para hacer esta parte. Nosotros podemos empezar a crear esas pantallas a mano. En realidad no es difícil y no habría ningún problema en crearlas. Sin embargo, contamos con algo llamado patrones, lo cual es precisamente como su nombre lo dice, un patrón, algo que se repite. Una plantilla en donde nosotros vamos a tener diversas funcionalidades. Para activarla, en este caso solamente seleccioné todas mis transacciones, di clic derecho y aquí le voy a aplicar un pattern, en este caso uno llamado Work With For Web. Ahora lo que va a empezar a hacer GeneXus es crear todas esas pantallas que yo tuve que haber hecho a mano. Ya encapsulan diversas funcionalidades, como lo vamos a ver. De las más interesantes, como les comentaba, es esa pantalla de altas, bajas y cambios. Van a tener filtros, paginados, entre otras cosas. Ahí vean que GeneXus en esta parte, antes solamente tenía la transacción de cliente, ahora ya me empezó a crear diversas pantallas que ya encapsulan funcionalidades. Esas funcionalidades, aquí voy a ejecutar la aplicación, no solamente son las únicas que tiene, yo puedo empezar a personalizar, ya sea de manera general o particular, esas pantallas agregando un poco más de funcionalidades o empezando a, yo empezar a organizar toda esa información, a cambiar cómo se ven los datos, agregar más funcionalidades, entre otras cosas, ¿no? Pero ya voy a tener ahí una plantilla, la cual se las voy a mostrar en unos momentos, con diversas funcionalidades bastante completas. Entonces, en este caso, voy a entrar a este trabajar con clientes y vean que ya me cambió ese look and feel, ¿no? Ahora ya se ve un poco mejor en donde voy a tener la información toda de mi cliente con su imagen y esta es la parte que yo les comentaba de los dominios semánticos. Yo, por ejemplo, le voy a dar clic aquí a nuestra dirección y me está apareciendo en Google Maps, Hegel 221, ¿no? Que es la dirección de nuestras oficinas. Yo, por ejemplo, si le diera clic aquí también al email, pues me aparecería el cliente de correo electrónico que tengo yo instalado en mi máquina. Aquí pueden ver que yo en el botón de agregar puedo agregar un nuevo cliente o puedo modificar la información de mi cliente o puedo eliminar al mismo. En este caso está interesante ya que GeneXus está cuidando la integridad de los datos. Aquí me dice que la eliminación no puede ser válida ya que hay información relacionada en la tabla de factura, ¿no? Ahora la información queda totalmente relacionada. Si yo le doy clic al detalle de ese cliente que yo tengo, por ejemplo, de Alejandro, pues me lista su información. Aquí directamente también puedo modificar o eliminar a ese cliente y de igual forma yo puedo ver todas las facturas que tiene relacionadas. De igual forma puedo ver el detalle de esa factura y de igual manera los productos que tiene asociadas. Vean que aquí me colocó un botón en donde puedo regresar a la información de las facturas. Le voy a dar clic para que veamos que precisamente esta pantalla es muy similar a la que yo les mostré hace un momento. Ahora en el caso, también para clientes teníamos aquí arriba un filtro. Yo, por ejemplo, si quiero ver nada más las facturas del día de hoy, le voy a dar clic ahí y me aparecen solamente las facturas que yo voy a tener el día de hoy, ¿no? Vean que igual tengo una pantalla ABC en donde tengo altas, bajas y cambios y la información relacionada. Le voy a dar clic a la factura, voy a entrar a los detalles de los productos y puedo ver de igual forma si le doy clic a un producto todo su detalle. Voy a ir aquí a los productos, aquí tengo una pantalla, vean que es exactamente lo mismo que yo tengo. Y de igual forma yo puedo ir modificando todo este contexto si es que yo quiero que alguna de estas pantallas pues se empiece a tener más funcionalidades. Bueno, hasta el momento el usuario que yo voy a tener, todos mis clientes, pues me dijeron que todo está muy bien, que hasta el momento pues la parte web por el momento lo vamos a dejar así, ¿no? Ahora lo que quiero hacer es empezar a migrar a un módulo SD o Smart Devices, a un dispositivo móvil, toda esta parte. A lo mejor me pide que para la parte de sus clientes quiera migrar esa aplicación a la parte móvil porque mis vendedores lo que van a hacer es ir a visitar a nuestros clientes, a lo mejor le pueden tener la necesidad de llamarles, mandarles un correo, ver cómo se ve la persona físicamente en dado caso de que vayan a tener alguna reunión con él, ¿no? Entonces, para empezar a migrar y a utilizar esa parte móvil, lo que voy a hacer es, ok, voy a ir a cliente, a los partners y en este caso voy a activar este que dice Work with for Smart Devices. Le voy a dar un check en este caso y entonces aquí le voy a dar Apply this Partner Offset. Finalmente, le voy a dar un save. Aquí vamos a esperar a que se guarde y finalmente para empezar a trabajar también con un menú de prueba como el que teníamos anteriormente, voy a dar Control-N, voy a dar Smart Devices y voy a crear ese nuevo menú para esta parte. Le voy a colocar Webinar, por ejemplo, y la fecha del día de hoy. Le voy a dar Crear y finalmente voy a agregar un botón en donde va a estar esa acción del pattern que yo acabo de crear, ¿no? Que es el Work with Devices Client. Le voy a dar OK. Vean que aquí los eventos de igual manera me colocó un asterisco en donde yo ya voy a tener ese link a ese objeto. Le voy a dar Guardar y acto seguido le voy a dar Ejecutar a ese menú. Ahora lo que estoy haciendo de este lado es que GeneXus pues ya está empezando a trabajar con toda la parte móvil. Se van a empezar a ejecutar los comandos y a crear el código de forma nativa para esa aplicación. Cuando yo les digo nativo es que estamos generando para la parte Android. Me voy a venir acá. Vean que antes yo tenía un generador nada más y Sharp. Ahora tengo un SD. Estamos generando tanto para Android como para Swift. En este caso para Swift no lo vamos a mostrar por falta de tiempo. Sin embargo, también se los comento, en este momento pues estamos generando para Swift. Si yo no quisiera que se generara, solamente le voy a dar clic a esta propiedad de Generar para iOS. Entonces le voy a dar un false y solamente va a quedar para la parte Android. Entonces en este caso GeneXus va a empezar a generar todo el código Android en Java para que yo pueda empezar a trabajar con mi aplicación nativa en Smart Devices. Les comentaba que nativo yo me refiero es no va a ser solamente una aplicación embebida, por ejemplo, como la parte web que tenemos en un dispositivo. Eso no va a ser, sino va a ser totalmente nativo ese código y esa aplicación. Es decir, si tiene alguna funcionalidad con los menús, con algún botón de atrás, etcétera, filtros que sean nativos o esa funcionalidad nativa del teléfono, la vamos a poder ocupar sin ningún problema. Entonces nada más, lo único que estoy esperando en este caso es que se ejecuten todos los comandos necesarios para que ejecute el emulador. En este caso nosotros también podríamos estar probando con algún otro. Yo en este caso utilizo el propio, el del SDK de Android. Hemos tenido buena experiencia con Genymotion también. O ustedes pueden estar directamente probando con sus teléfonos celulares. Conectan su teléfono celular, activan las, en Android, las características para desarrollador y finalmente instalando los drivers para poder probar con su teléfono o su dispositivo. En este caso vean que ya en automático detectó el emulador, ya lo levantó. Simplemente voy a esperar un momento a que se ejecute esa aplicación. Ok, mientras voy a ir cerrando estas pestañas, porque más adelante quiero mostrarles de igual forma otra cosa. Aprovechando esta pequeña pausa, nosotros también cuando activamos el pattern de Work With For Smart Devices, se van a crear una serie de objetos en las cuales ahora se los voy a mostrar un nodo list, por ejemplo, en donde voy a tener un detalle general de todos mis clientes en este caso. Después un detalle en donde voy a tener el detalle de ese cliente y después todas sus facturas asociadas. Entonces en este caso ya se activó este pattern y lo que voy a tener de este lado es este pequeño botón en donde yo tengo el nombre Work With Devices Client, le voy a dar un ejecutar y vean que en esta parte ya me está colocando todos los detalles, ¿no? Tanto de mi, bueno, los clientes que yo tengo, en este caso Alejandro y César. Le voy a dar clic a Alejandro y aparece esta parte del detalle de mi cliente y sus facturas asociadas. Ahora esto es lo que yo les comentaba, de igual manera de los dominios semáticos, yo voy a tener la dirección de Hegel 221, le voy a dar clic y en este caso ya me empieza a abrir de este lado el Google Maps. Ahora hay veces que hay que especificar un poco más para el caso de los dispositivos móviles la dirección, en este caso como que me está marcando la calle, sin embargo no me muestra bien la dirección, ahí tendría que especificar a lo mejor alguna colonia o algo por el estilo. El teléfono, si yo le doy clic, aquí ya aparece mi aplicación para mandar algún, perdón, para llamar, ¿no? Por teléfono. Mismo caso para el email, si yo le doy clic al email del cliente, lo que va a abrir es un Gmail, que es el que tengo por defecto para mandar algún correo en este dispositivo y me lo va a abrir, ¿no? Ahora, en este caso, para la parte de diseño, a lo mejor yo lo que quiero es que se empiece a ver un poco más bonita. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera un botón de los clientes y que se empiece a cambiar el nombre, yo lo que puedo hacer es venir aquí, cambiar esa descripción y colocarle una imagen. Lo voy a importar dentro de mi máquina, le voy a dar aquí clientes, icon, le voy a dar ok, guardo y voy a volver a ejecutar. Un problema que nosotros nos hemos encontrado es que esta parte del diseño a veces puede ser tardada relativamente. Observen lo que yo acabo de hacer, o sea, yo a lo mejor hice unos cambios que son relativamente fáciles y tuve que volver de nuevo a ejecutar la aplicación para yo poder verlos, ¿no? En este caso, pues aquí ya tengo la imagen que yo acabo de setear de mi cliente y el nombre que le acabo de cambiar a ese menú. Pero si yo, por ejemplo, empezar a detectar que yo quiero un look and feel parecido a la parte web o que, por ejemplo, esta parte de los clientes está muy junto y demás, entonces yo lo que tengo que hacer es hacer esos cambios dentro de mi aplicación y volver a ejecutar. Esta parte puede ser un poco tardada, como yo les había dicho, y para eso en GeneXus tenemos una solución llamada Live Editing, aquí la voy a activar, o la edición en vivo. Lo que va a hacer es esto, esta pantalla, yo voy a conectar algún dispositivo que se crea alguna metadata para que se empiece a conectar con mi emulador, en este caso, que yo ya le di un run, clic derecho run, para que se conecte. Y para esta parte lo que voy a hacer es precisamente eso, una edición en vivo y se van a ver los cambios en vivo de todo lo que yo esté haciendo, en dado caso de que, ah, bueno, ya me gusta el diseño que yo voy a tener ahí, entonces en este caso, ok, se empieza a editar, ¿no? Aquí vean que ya se conectó, me dice que está conectado con un dispositivo móvil y se me acaba de activar también esta función que dice Live Inspector. Esta parte la voy a hacer un poco más pequeña para que ustedes lo vean. Y aquí voy a pasar mi dispositivo móvil. Ok, esta parte de Live Inspector, ¿qué es? Yo directamente dentro de Live Inspector lo que puedo hacer es empezar a modificar la clase, los temas, etcétera, de acuerdo a la pantalla que yo me esté colocando. Por ejemplo, vean que aquí yo tengo a Alejandro, tengo a César, y me aparecen todas las clases que yo puedo ir modificando. Eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Bueno, yo les había dicho. Aquí yo empiezo a detectar que estos clientes pues están un poco juntos, me gustaría que estuvieran más espaciados. Entonces, en este caso voy a regresar a esas pantallas que yo les había presentado anteriormente. Aquí tengo mi nodo list, vean que está la imagen, tengo el nombre de mi cliente, y simplemente lo que voy a empezar a hacer de este lado es insertar una columna antes, y vean como ya la edición en vivo empieza a hacer su trabajo, ¿no? Y aquí estoy viendo que efectivamente ya me coloco un espacio. Después voy a colocar una fila después, y aquí pues ya empiezo a notar que sí, ya hay espacio, pero pues obviamente ahora ya hay mucho espacio, ¿no? Entonces, en este caso voy a ir a la columna, perdón, a la propiedad de Rolls Style, le voy a dar click, y aquí puedo especificar ya sea por porcentaje o por Dips, que es otra unidad de medida, empezar a especificar qué es lo que quiero que tenga. A lo mejor yo en Dips quiero que la primera columna tenga solamente 5, y la última también tenga 5. Le voy a dar OK, y en este caso vean que ya se me hizo un tamaño proporcional, ¿no? A lo que yo necesito. Entonces, en este caso, está bien. Voy a ir a los detalles de César y empiezo a notar que de igual forma pues se ve muy junto a este margen. Entonces voy a ir a la siguiente pantalla, voy a colocar a lo mejor aquí una columna antes, una columna después, y vean que precisamente el espacio ya se empieza a notar, ¿no? Bueno, mismo caso para las columnas anteriores, perdón, para las filas anteriores, voy a empezar a especificar los porcentajes, le voy a poner a lo mejor un 5% a esta, un 5%, y a la última columna todo lo que sobra, ¿no? Que sería un 90. Le voy a dar OK, y aquí vean que aparece el espacio. OK, ¿recuerdan este asterisco que yo les había dicho? Ah, bueno. Entonces, en este caso yo, vean que no he guardado nada, simplemente estoy conectándome con el dispositivo en tiempo real y haciendo esos cambios en tiempo real, en una edición en vivo, para que yo los pueda empezar a anotar, ¿no? Y ver si mi aplicación precisamente está quedando como yo quiero. Entonces, en este caso, voy a empezar a ocupar el Live Inspector. Vean que aquí ya aparece el control, que es una Main Table, que a lo mejor es esto que está aquí atrás, ¿no? Que es toda la parte de esto que tiene como gris. Yo lo voy a empezar a editar porque a lo mejor quiero un look and feel parecido a lo que yo tengo en la parte web. Entonces, voy a ir a la clase, Main Table, y voy a buscar su propiedad Background Color. Aquí lo que puedo hacer es especificar un color que a lo mejor yo me sé. En este caso, pues, es un gris bastante clarito. O lo que puedo también hacer es, voy a ir aquí a Section. Voy a venir aquí a los tabs. Y aquí en los tabs voy a buscar el de Indicator. Y puedo seleccionar, vean que tenemos una paleta de colores, a lo mejor alguno que venga predefinido o alguno ya customizado. En este caso voy a elegir este de Light Coral. Y este de Strip le voy a colocar a lo mejor un marrón. Y vean que ya efectivamente se empieza a ver un poco más como la parte web. Finalmente, de acuerdo a las capas que yo voy teniendo, vean que aquí están todos los atributos o los textos, ¿no? Porque a lo mejor aquí de este lado, pues, ya se me perdieron un poquito. Entonces voy a seleccionar esta clase de atributo. Voy a buscar nuevamente su propiedad. Esta de For Color. Y voy a ponerles en negro, por ejemplo. Y vean que aquí ya aparece en negro los atributos. Finalmente, para los Text Look, si yo quiero que aparezcan también o no se pierdan dentro de mi formulario, le voy a cambiar For Color y a lo mejor un gris un poco más fuerte. Y ahí ya se empiezan a ver mejor. Si todo lo que hice me gustó, lo único que voy a hacer es guardar esos cambios, que ya me desaparezcan estos asteriscos, vuelvo a ejecutar la aplicación y ahí ya estarán totalmente guardados, ¿no? Para que yo los pueda ver ya en, este, totalmente salvados, vaya. Pero en este caso, esta parte de Live Editing, pues, nos ahorra mucho tiempo para, en cuestiones de diseño de mis aplicaciones móviles. Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar. Así que, sin más, vamos a empezar con la parte de dudas. Aquí me acompañan también mis compañeros. Está Miguel Dosay, quien es, forma parte del área de operaciones en GeneXus México. De igual forma, por si tiene alguna duda muy técnica, él es experta en Smart Devices, entonces, síntanse en confianza de preguntar lo que ustedes gusten. De igual forma, me acompaña el área comercial aquí con nuestra género de comercial, Rebeca García, nuestros vendedores. De igual forma, si tienen alguna pregunta, síntanse en confianza de preguntar lo que ustedes gusten. Ok, aquí van algunas preguntas. ¿Qué tal legible queda el código para darle mantenimiento en GeneXus? Pregunta Alejandro. ¿Quién es? En realidad, queda bastante legible. Yo, por ejemplo, puedo tener aquí, tengo la parte de Tools, tengo el Explore Target, y, por ejemplo, aquí tengo la parte de la carpeta web, todos los CSS y demás que se me están generando, ¿no? Yo simplemente voy a dar un clic derecho y con cualquier editor de texto puedo empezar a ver el código que se me está generando, ¿no? En este caso, no es recomendable que ustedes toquen el código porque obviamente se pierde esa propiedad que tiene GeneXus de la automatización, ¿no? Y de todas maneras, cuando ustedes le den un run nuevamente, ese código que a lo mejor ustedes modificaron, pues se va a perder por la misma parte de la automatización, ¿no? Si desarrollas para terceros, ¿qué le entregas al cliente? Ok, soy Miguel Tosar. Alejandro también nos pregunta si desarrollamos para terceros, ¿qué le vamos a entregar al cliente? Bien, si estás desarrollando, por ejemplo, para una aplicación net, lo que le entregas es una carpeta web para que posteriormente tú hagas deploy en un director virtual a través del IIS, por ejemplo, si estás trabajando en Java, vas a entregar lo que sería un Watt. Eso va también relacionado con la pregunta que nos está haciendo Fernando Sierra, de cómo nosotros hacemos el deploy. Dentro de GeneXus contamos con una herramienta, solamente nos vamos al menú de Build y tenemos la opción de deploy application. Desde ahí, con esas opciones, nosotros vamos a poder hacer el deploy de la aplicación de manera sencilla. Vamos a ver la pregunta. Dice, ¿cuánto cuesta la herramienta? Bueno, esa información, nosotros contamos con los correos, ¿verdad, Rebecca? Sí, lo ideal es que tenemos diferentes esquemas para cada empresa. Deja su correo y nosotros le damos una opción o nos contactamos. Claro, sí, en este caso de costos de la herramienta, tenemos la información de ustedes, entonces se las hacemos llegar. Esa pregunta la hizo Fernando Sierra. Entonces, Fernando, te hacemos llegar la información. Y a todos ustedes de igual forma, si así gustan. Correcto. A GeneXus corre en OS X y en Linux. En este caso solamente, bueno, la herramienta se puede instalar en Windows. Tú puedes desarrollar en Windows. Sin embargo, pues los deployments ya los podemos hacer tanto en Linux como en otros sistemas. Bien. Fernando Sierra nos pregunta que si la herramienta tiene objetos que administran los sensores para los dispositivos móviles. Bien. Algunas de las cuestiones que mostró en la application fueron los dominios que administran, por ejemplo, para los tipos de datos de image, todo eso. También contamos con APIs, por ejemplo, para controlar lo que sería la red, la cámara, por ejemplo. Entonces, también la herramienta cuenta con varios de esos SAP para poder utilizar todos esos dispositivos que cuenta nuestro dispositivo móvil. Veamos otra pregunta. Sí. Dice... Ahí está, ¿no? Dice Yesenia Chavarria Camargo. Dice, ¿cuáles son los requerimientos del mejor hardware? Ah, ya no me alcancé a ver... Bien, de hardware necesitamos principalmente lo que sería un procesador multicore, mínimo 8 de RAM. Necesitamos que sea en Windows 7, lo recomendable, y que tengan pues un procesamiento bueno, con el multicore principalmente. Aunque si tienes un computador simple, no hay ningún problema. También para la parte móvil, igual, todos los requerimientos lo pueden encontrar en la página de GeneXus, en nuestra wiki, pero sería lo recomendable. Algo importante que la base, todo el repositorio que estuvieron viendo, los objetos que vamos a dejar en la CABE, se guardan en SQL Server. Entonces, sí, es uno de los requerimientos principales. SQL Server, aunque ustedes ya la aplicación la pueden desarrollar, ya sea en Oracle, o todas las bases de datos que les mostró Mayden. Dice, ¿cuánto tiempo tienen en el mercado? Somos una empresa de origen uruguayo que tenemos más de 25 años en el mercado. Luciano Tizcareño pregunta también el costo de la herramienta GeneXus. Dice, Jair Manuel Montes Maya, ¿para la parte web se puede integrar HTML5, se puede integrar CSS propios? Si la respuesta es sí, no sé si más técnicamente les quiero comentar. Bueno, GeneXus cuenta ya con el HTML5 propio, ISS, con la nueva tecnología Bootstrap, etc. Puedes integrar tus CSS sin problema, importando los temas, y también, como dijo Mayden, la idea es de que se puedan implementar lo que ya tenemos en GeneXus, aunque obviamente nosotros le damos la posibilidad de que puedan modificar, que no es la idea para que nosotros podamos abordar el mantenimiento a través de la herramienta. También, John Collazos pregunta, ¿qué cuesta la herramienta? Alejandro González Barba, pues muchas gracias. Dice, nos casamos con la herramienta. Pues, en realidad, tu comentario, bueno, no sé, casarse con la herramienta como tal, porque es modificable, ¿no? Se podría hacer varias cosas. Entonces, sí, en realidad, bueno, GeneXus esa es la ventaja, ¿no? Que brinda pues la automatización de todo, toda esta parte. Entonces, no es como tal que nos casemos tal cual con la herramienta, sino brindamos una serie, ¿no? De posibilidades que ustedes también se pueden adecuar. Javier Lopar, la mala pregunta, es decir, los cambios se recomiendan hacerlos con GeneXus, sino directamente en el código, si lo recomendable es hacerlo dentro de GeneXus. Nuevamente le decimos que el código se los dejamos para que se lo puedan modificar, pero la idea es que puedan darle ese mantenimiento a través de la herramienta. Juan Moisés Villamil pregunta, ¿qué hay del programa de certificación GeneXus? Seguramente te refieres a los cursos, ¿no? De la certificación de la herramienta. Desde la página de training también ustedes pueden empezar a trabajar, pueden descargar la trayal, ver los cursos. De igual forma, si ustedes están interesados en información y costos de los cursos, de fechas también de los mismos, lo pueden ver también dentro de nuestra página de training o también les podemos enviar la información. El curso para analista GeneXus dura dos semanas, tiempo completo y posteriormente se presenta una certificación del grado de analista. Si ustedes obtienen un 70% para ese caso, con todo gusto les damos la certificación y pueden empezar a trabajar ya sea con alguno de nuestros distribuidores o ustedes mismos empezar a hacer sus desarrollos, ¿no? Elizabeth, ¿cómo puedes integrar funcionalidad donde sea necesario un procesamiento interno? A mí queda un poco duda de lo que nos pregunta. O sea, nosotros vamos a integrar funcionalidad, por ejemplo, si no tuviéramos algo dentro de GeneXus, la herramienta tiene la posibilidad de integrar algo que ya tiene un nativo a través de user control, por ejemplo, si tiene según conectar, por ejemplo, con algún dispositivo, un lector de código de barro, lo puede ser a través de los user control, los externos. Ok. El doctor Hugo Trujillo Sánchez nos dice si hay información sobre el uso en el mercado y en qué sectores. Nuestro objetivo es en realidad desarrollar aplicaciones empresariales, eso es como nuestro target. También dentro de nuestra página en GeneXus.com puedes informarte de varios casos de éxito que tenemos con diferentes clientes, ahí puedes leer los datos, igual en diferentes países también está esta parte. Dice Elena Jasso, también pregunta por costos. Igual costos. Costos. BPM. BPM sí tenemos también una parte para BPM, de igual forma dentro de la suite de GeneXus incluye los usuarios, llamamos Flow, que son procesos BPM. De igual forma también hay otro producto un poco más completo llamado GX Flow. La herramienta la pueden probar desde la página de GeneXus, esta es la versión Trial, si ya les interesa probar más a fondo, igual les mandamos los costos de la misma, que va igual relacionado con el diseñamiento que nos están preguntando. Pero si desean probar pueden hacerlo desde GeneXus.com, en la versión Trial. Hola, conté con un API. Un API para que te conectes con GeneXus, ahí me quedo un poco de duda, porque contamos con varias APIs dentro de la herramienta para que puedan hacer uso de varias cosas. Por ejemplo, ya hablaba del network para dispositivos móviles o no sé si te refieres a otro tipo de API. Igual si me explicas más abajo de qué tipo de API te refieres, te contesto. Tiempo en el mercado, nosotros tenemos más de 25 años en el mercado. Sí, Alejandro González Barba pregunta sobre el licenciamiento. De igual forma les voy a dejar el correo, garcia.genexus.com, de nuestra directora comercial. Ahí sí se mandó, sí, ahí está. Es rgarcia.genexus.com, se pueden contactar con ella y es la licenciada Rebeca García, ella les puede dar más información sobre costos y demás si quieren tener un contacto más directo con nosotros. ¿Qué nos da más? ¿A qué pregunto más? ¿Dónde está la preguntera por ti? Alberto Tellez. Alberto Tellez, la integración en SAP. Sí tenemos un conector que nosotros podemos conectarnos directamente con el bot, que es el repositorio donde están todas las vapis de SAP. ¿Qué tal compatible es con versiones nuevas de IOS? Nos pregunta María Antonio. Con Ginexus vamos creciendo con las tecnologías nuevas que van surgiendo, es decir, ahora con la nueva versión estamos desarrollando ya de forma nativa con el lenguaje SWIFT. Es decir, ya estamos hasta la nueva versión que está en el 11.3, me parece que es IOS, puedes desarrollar con Ginexus 15 sin problema. Con Salesforce, integraciones, dice Pablo César, no sé si tú conozcas alguna, no la... ¿Con SAP? Sí. SAP, sí. Pero igual, se puede consumir a través de Web Services y podemos consumir Web Services sin problema. Sí, sí, exactamente. Sí, tu pregunta, Pablo César, lo del SAP, ya les comentábamos que es parte de la herramienta para con un conector del SAP. Igual, si te conectas a través de Web Services, lo puedes hacer a través de la herramienta, sin problema. Sí, hay versión demos y tenemos una versión trial. Ustedes pueden buscar directamente en Google a si tal cual Ginexus trial y pueden descargarla o directamente en nuestra página página Ginexus.com. Ok, es Ginexus.com diagonal trial. Ok. Nos preguntan... Derechos actuales, código nativo. Sí, sí, el código que genera Ginexus es totalmente nativo para la pregunta de Carlos Cruz. Entonces, este... para temas de registros en implicit, pues, como lo genera nativo es como si tú mismo lo estuvieras escribiendo, solamente que, pues, es un generador de código que utiliza todos los estándares para que tu código te quede lo más limpio posible. Ok. ¿Tiene incorporado GitHub para trabajar simultáneo? Unos en web y otros en móvil. Me he combinado bastante la pregunta, pero obviamente, como lo mostramos en la demo, nosotros podemos integrar la parte web y la parte móvil. Igual, no sé si tu pregunta es de si tenemos foros y todo eso, si contamos con foros, con información que pueden obtener, tenemos la wiki, etcétera. Entonces, ahí no tenemos ningún problema con eso tampoco. Ok. Siguiente pregunta. ¿Puedo hacer mención de algunos clientes, Rabia? ¿Podemos...? Ah, ok. Algunos de los clientes más importantes que cuentan con desarrollos en Ginexus, para la pregunta de Rosa Mercado. Tenemos, por ejemplo, uno de los casos más importantes, TV Azteca, tenemos a Panorte, Ferrovalle, Interjet, Palacio de Hierro, la Comercial Mexicana, entre algunas otras empresas mexicanas y tanto internacionales bastante importantes. Bueno, y podemos mencionar que en la parte móvil tenemos la Liga de México. Sí, claro. Tenemos una aplicación que actualmente se encuentra en la Google Store o también en la Apple Store. Ustedes se la pueden descargar y revisarla. Es la aplicación de la Liga MX. Igual, por si les gusta el fútbol, también pueden empezar a utilizarla. Está toda hecha con Ginexus. Sí, que va a parte de cómo va el mercado de Ginexus, que nos preguntan cómo va nuestro mercado, entonces, ¿dónde podría ser? Entonces, se pueden dar cuenta que la herramienta la podemos desarrollar para aplicaciones móviles, ya sean personales o para uso de nuestros clientes, ya sea en la EO Business, Customer o para las tiendas. Entonces, el desarrollo, ustedes ya deciden qué limitantes tendrían. La pregunta que nos hace Josué García Rojas sobre el que estuvo trabajando con el tema de diseño. Ahora, bueno, para la cuestión del tema de diseño, una de las principales herramientas que se metió fue el Live Editing, que la mostró esta madre. De igual manera, se hicieron cambios en las nuevas versiones de Ginexus 15, que podría ya tener para que sea mejor el tema, etcétera. Pero la principal herramienta que tenemos es el Live Editing. Es decir, si estuviste trabajando en Evolution 3, te das cuenta que cuando hacías un cambio, tenías que estar compilando, tenías que volver a ejecutar. Ahora ves el cambio de manera inmediata. ¿Tenemos unas preguntas? A ver, Baja. A ver, vamos a ver. No, pues es que... No, pues es que... La última, esta. Bien, de competidores tenemos, bueno, lo que nos han mencionado principalmente, lo que es Xamarin, pero aquí hay una cuestión con Xamarin. Xamarin debes de desarrollar o debes de conocer el lenguaje en C Sharp para que puedas generar el código. Es decir, tú debes programar en C Sharp para que puedas generar la aplicación y dentro de Ginexus, como se llama en cuenta, lo único que estamos haciendo es escribiendo. Y te está escribiendo el código en lenguaje nativo. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. A ver, no es un momento. ¿Qué? Listo. Perdón, ¿seguimos viendo las preguntas? Ajá. Ya está. ¿Qué? Sí, dice Carlos Cruz Ginexus para desarrolladores independientes, ¿es costeable? Sí, sí es costable. Igual tenemos varios programas. De igual forma te puedes comunicar con Rebeca. Ella te puede dar más información sobre lo que te convenga más, ¿no? En dado caso de que seas independiente. Una ruta de certificaciones. Pues les he comentado, Madeline, que tenemos las certificaciones de analista junior, analista Ginexus, analista senior. Dependiendo del grado que tengan de conocimiento en Ginexus, es la certificación que se les puede autorgar. De igual manera, toda esa cuestión de certificaciones la podemos ver en el correo con esta Rebeca que ya les proporciona nuestra Marlene. Sí, de igual forma, les voy a dejar mi correo. También les puedo dejar el correo. Sí, ahí les mandamos el correo para si tienen preguntas concises, todo, nos podemos responder sin ningún problema. Aquí está. Bueno, me parece que entonces ya nos tenemos unas preguntas. De igual manera, si tienen preguntas, ahí está nuestro correo. Y les vamos a dejar también, me parece que las preguntas del chat, o tienen más preguntas. Sí, una encuesta, aunque esta parte ya no la veo. ¿Dónde quedó? No sé si me pueden aquí auxiliar. Ah, aquí está. Esta es la encuesta, en dado caso de que, para que nos dejen sus comentarios, ya son algunas preguntas, no les va a tomar más de 5 minutos de su tiempo, para que nos apoyen a responderlas. Entonces, en este caso, pues, por nuestra parte sería todo. Nos alegra que nos hayan acompañado el día de hoy a ver esta demostración de la herramienta. No sé si tengas algún otro comentario, Miguel. Principalmente sería eso, que la cuestión de GeneXus, entienden que ya nosotros, aunque tengamos nuestros desarrolladores que programan, les va a ser más funcional que ellos describan y que la aplicación, obviamente, la puedan desarrollar mucho más rápido. Si aún cuenta, ahorita hicimos un sistema sencillo de factura, pero con su tiempo nos llevó a ser mismo. Igual, si les interesa, probar la herramienta nuevamente está el canal del Trial. Pueden utilizarlo, si nos escribirá a Erika García, que se ponga en contacto. Si tienen algún proyecto donde les interese ver hasta dónde está la limitante, podemos hacer una prueba de concepto y ya, este, nada más que se contacten con nosotros en nuestros correos. Bueno, de nuestra parte sería todo. Sí, muchas gracias a ustedes. Y, bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias.